La Casa Gélico se decidió. El Biamilera San Juan es la ficha que utilizará la Casa de Gobierno para repetir la gobernación del Cesar. La Estación de Policía del Municipio de González sufrió hostigamiento. El hecho no dejó personas heridas. Autoridades se pronunciaron ante este hecho. Trabajadores de la UDP protestarán por sus derechos. En medio de una rilla asesinan a un hombre en Río de Oro. Indignante, hombre agrede con machete a un perrito. Nueve muertos en accidente de bus que cubría la ruta a Valledupar. Avala fue asesinado un hombre en la Mata Cesar. Mujer grabó su propio accidente de tránsito en el que murió. Un muerto y tres heridos en accidente de tránsito vía La Mesa. Alerta por portandaz de peces en el río Cesar. Habitantes de Paglitas bloquearon vías por mal servicio de afinia. Semana definitiva para la inscripción de candidatos. Andrés Tellez ganó medalla de plata con la Selección Colombia de Rugby en los Juegos Sudamericanos de Bar y Playa. Con éxito se desarrolló Open Nacional de Físico-Culturismo. En RTA Noticias te actualizamos con los hechos más importantes del día. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos los televidentes de RTA Noticias. Bienvenidos a una nueva semana informativa. Y de inmediato vamos con nuestro recorrido de noticias. Este lunes una patrulla de la policía fue hostigada en el municipio de González Cesar. Este hecho no dejó personas lesionadas. En horas de la tarde del lunes 24 de julio se presentó un ataque criminal a miembros de la Policía Nacional en el municipio de González en el departamento del Cesar. El secretario de Gobierno Departamental, Eduardo Esquivel López, confirmó la situación de orden público registrada en el sector. Sin embargo, detalló que aún se desconoce cuál grupo subversivo está detrás del acto criminal. En el sector de Loma González, en el acceso hacia la estación de este municipio, conocido como Los Chamizos, desde zona boscosa, personas desconocidas comienzan a disparar contra la patrulla, reaccionando de manera oportuna sin tener ningún tipo de afectación a ningún miembro de la institución, ni tampoco evidenciando ningún tipo de hostigamiento sobre la estación de policía. En el lugar hizo presencia la Policía y el Ejército Nacional, quienes controlaron la situación que ya se encuentra normalizada. Es de resaltar que en la zona tiene incidencia el ELN, Clan del Golfo y disidencias de la FARC, por lo que le hacen un llamado al ministro de Defensa, al director de la Policía y el Ejército Nacional, con el cumplimiento del aumento de pie de fuerza para garantizar la seguridad en los cesarenses. Terminó la espera. La Casa Géneco se decidió por Elvia Milena San Juan como su candidata a la gobernación del Cesar y quien estará participando en las elecciones del 29 de octubre. Se acabó la incertidumbre. Este lunes, la Casa de Gobierno y los partidos de la U, Cambio Radical, Conservador y Liberal, escogieron a Elvia Milena San Juan como candidata a la gobernación del Cesar. Es un respaldo que hace parte de una alianza, de una coalición de gobierno. Yo no tengo sino que valorar y agradecer ese voto de confianza de todos y cada uno de los partidos que hoy nos están respaldando. En un auditorio del Hotel Sicarare de Valledupar, donde hubo asistencia de líderes comunitarios, actores políticos, comunidad en general y otros, la excaldesa del municipio de San Diego oficializó su candidatura a la gobernación del Cesar. Con mucho fervor, con mucho cariño, anunciamos el nombre del Elvia Milena San Juan Dávila, una exalcaldesa preparada con todos los pergaminos profesionales. Pero lo más importante, que entiende y conoce el discurso de quien es nuestro actual gobernador Luis Alberto Monsalvo y que sabemos que va a seguir por ese sendero, a seguir construyendo desarrollo y progreso para cada uno de los rincones del departamento del Cesar. Fue un trabajo que se hizo, afortunadamente debo decirlo, muchas personas reunían los requisitos, como en el caso de Elvia Milena, que tiene todas las cualidades, la capacidad para ser nuestra candidata, una mujer que ya tiene la experiencia, que se ha preparado y que hoy cuenta con el respaldo de todos nosotros. No, me parece extraordinario. Primero, porque representa a la mujer. Tenemos que empoderar a la mujer en la política. Segundo, porque tiene una mujer de experiencia, una mujer que tiene un buen discurso, una mujer que ya tiene en su haber una buena ganancia política en el Cesar. San Juan, en medio de su discurso, afirmó que llega con más experiencia para tomar las riendas del departamento, tras ocupar un cargo administrativo en la gobernación que le ha permitido conocer las necesidades de los 25 municipios cuando fue designada al iniciar el segundo gobierno de Luis Alberto Monsalvo como enlace departamental del Cesar en Bogotá y posteriormente fue traída al Palacio Departamental como asesora de despacho. Mayor dinamismo frente a la red de servicios públicos, optimización de acueductos, optimización de alcantarillados, más vías, revolución en la educación, atención a todos y cada uno de los grupos poblacionales, así como lo anunciamos hace un momento, y por supuesto, abrirle un espacio importante al emprendimiento, al empleo, a regresar la mirada al campo, a pensar en las energías renovables, a mirar la tecnología como un insumo de progreso. Es de mencionar que el aspirante tiene unos pendientes en la Fiscalía por presuntas irregularidades en la ejecución de contratos durante su gobierno municipal, pendientes que tendrá que resolver mientras transcurre la campaña. Con la llegada de Elvia Milena empieza formalmente la carrera a la gobernación del Cesar, a la cual también aspiran el ex senador Antonio Sanguino, la periodista Katia Ospino, el médico José Luis Mallorca y la ex diputada Alexandra Pineda. Desde el Hotel Sonesta de la ciudad de Valledupar, informo para RTA Noticias, Charit Ovalle, estudié con la cámara de Martín Saucedo. Estudio comunicación social y periodismo porque es lo que me gusta, lo que me apasiona desde pequeña, y escogí la Universidad de Santander porque es una universidad prestigiosa, además que me brinda las herramientas necesarias para formarme como una buena profesional. Opiniones divididas tras conocerse el nombre en la candidata a la gobernación del Cesar, Elvia Milena San Juan. RTA Noticias pregunta y usted responde. Claro, muy bien, súper buenísimo que las candidatas sean mujeres y sobre todo mujeres interesantes, claro que sí. No, no estoy de acuerdo, que entremos caras nuevas, ya estamos cansados de esta gente que sigue la misma tradición, la misma tradición, ya eso, ya está bueno, ya estamos cansados, ya estamos cansados, todo la misma cosa, que entren caras nuevas. Y me gustaría, para el cambio que necesitamos aquí en el Cesar. Los Génecos tienen unas condiciones económicas para poder afrontar las elecciones, y pues la gente tan acostumbrada a eso, pues tendrá un buen resultado. Soy indígena y las noticias o los rumores o las buenas personas se las da la misma persona. Las obras dicen y hablan por sí solas. Por falta de garantías laborales, los trabajadores de la Unidad Nacional de Protección protestarán mañana en la ciudad de Valledupar. Trabajadores de la Unidad Nacional de Protección UNP en Valledupar convocaron este martes 25 de julio a una manifestación por incumplimientos en el pago de las garantías anticipadas de los viáticos. Las protestas se realizarán a las afueras de la empresa contratista UT Protección Cobas 2023, ubicada en la carrera 19D, número 4A31, Barrio Callejas, a partir de las 7 y media de la mañana. Fray Luis Rodríguez Berrío, presidente de la Asociación Nacional de Trabajadores de la Seguridad Analtres et Cesar, manifestó que la contratista no les está dando las garantías necesarias para laborar en óptimas condiciones. Nos está tocando a nosotros mismos de nuestros bolsillos realizar los acompañamientos y diferentes desplazamientos sin plata. Nos están incumpliendo con el dinero que se nos adeudan, señaló Rodríguez. Entre otros motivos por lo que realizarán el mitin se encuentran el no pago de los auxilios de transportes a los escoltas que cumplen con sus comisiones de relevos en otras ciudades y la falta de garantías para la realización de los reentrenamientos programados por la empresa UT Protección Cobas 2023. Adicionalmente, miembros de los sindicatos señalan que dentro de sus inconformidades también está la mala administración que al parecer está teniendo la empresa. Tiene mala colaboración con todos los trabajadores y negativa sentarse con los sindicatos para plantear una solución colectiva en el trabajo, puntualizó. Serían más de 350 los escoltas afectados en el departamento del Cesar, quienes solicitan en la jornada el acompañamiento de un funcionario del Ministerio de Trabajo de la Territorial Cesar, Defensoría del Pueblo y Delegado de la UNP. Una persona fue detenida por las autoridades tras agredir a un canino en la margen derecha del río Guatapurí. En las últimas horas fue capturado un hombre identificado como Octavio Orozco por presuntamente agredir a un perrito en la invasión Pescaíto, margen derecha del río Guatapurí. El sujeto habría agredido de manera indiscriminada al animal con un arma cortopunzante tipo machete luego de sostener una riña con la dueña del canino, en hechos ocurridos la tarde del sábado 21 de julio. De acuerdo a las autoridades, luego del aviso de la comunidad llegaron hasta el sitio donde la fémina señala al hombre natural de Riuachalaguajira de haberle causado despiadadamente una lesión al canino, por lo que fue aprendido. Es da notar que el perrito recibió atención en un centro veterinario de la ciudad debido a la gravedad de la herida. Por el anterior hecho, que ha causado rechazo en la comunidad vallenata y en los animalistas, el sujeto fue trasladado hasta las instalaciones de la unidad de reacción inmediata URI. Allí deberá responder por el delito de maltrato animal, por lo que fue dejado a disposición de la autoridad competente. Un hombre fue asesinado con arma blanca en el municipio de Río de Oro tras una riña. Como Rubén Quintero, de 45 años de edad, fue identificado el hombre que murió luego de recibir dos heridas con arma blanca en medio de una riña en el municipio de Río de Oro, en el departamento del Cesar. De acuerdo a la información suministrada por las autoridades, el hecho ocurrió, al parecer, por el cobro de una carrera, situación que habría desencadenado en una discusión. Según la comunidad, los dos hombres se fueron a los golpes en plena vía pública en el barrio Carretera Central, donde uno de ellos saca un arma cortopunzante y agreda al hoy fallecido. Pese a que la víctima fatal, que era de oficio agricultor y proveniente del corregimiento de Otaré, fue trasladado hasta un centro asistencial, falleció por la herida que presentó en la región precordial izquierda. Por los anteriores hechos, los habitantes de la población dieron aviso a las autoridades, quienes lograron capturar en flagrancia al presunto asesino, quien deberá responder por el delito de homicidio. El hombre de 66 años de edad fue trasladado hasta las instalaciones de la Fiscalía en turno, que determinará las responsabilidades correspondientes. Un accidente de tránsito que se registró en vía a la mesa dejó como saldo una persona fallecida y tres personas lesionadas. Una persona fallecida y tres heridas fue el saldo que dejó un fuerte accidente de tránsito registrado en horas de la mañana de este domingo 23 de julio en la vía que de Valledupar comunica hacia el corregimiento Azúcar Buena. De acuerdo a la información por parte de las autoridades, el hecho ocurrió cuando el hoy fallecido, identificado como Denis Javier Márquez Ferrer, conductor de la motocicleta de placas HNH 90E marca Biwis, perdiera el control del vehículo estrellándose contra un árbol. En la motocicleta se movilizaban tres personas más quienes resultaron con graves heridas, por lo que fueron trasladados hasta un centro asistencial en Valledupar para recibir ayuda médica. Se conoció que el hoy fallecido era de nacionalidad venezolana y se encontraba departiendo la noche anterior con las personas que lo acompañaban al momento del siniestro. Por lo anterior, personal de la seccional de tránsito y transporte de policía Cesar realizó la inspección técnica al cadáver. En un video quedó registrado el lamentable accidente de tránsito en donde una mujer perdió la vida quien iba acompañada con su pareja sentimental en una motocicleta. En horas de la mañana del domingo 23 de julio ocurrió un fatal accidente de tránsito en el que perdió la vida una mujer identificada como Liliana Paola Macías Beltrán. El siniestro ocurrió en el puente del sector conocido como la Trocha de Verdez en el municipio de Agustín Codazzi, en el departamento del Cesar. En un video que grabó la misma joven de 23 años de edad, quedaron registradas las impactantes imágenes del fatal accidente en el que se produjo su muerte. En el clip se observa que la hoy fallecida agrava el recorrido, mientras enfoca al conductor de la motocicleta, quien era su compañero sentimental, y le expresa unas palabras de amor. El hombre, al voltear aparentemente, pierde el equilibrio del vehículo, por lo que ocasiona el incidente donde la mujer cala abismo muriendo de manera inmediata. Se conoció que la víctima fatal deja a una hija de ocho años de edad y residía en el barrio Margarita II, en el municipio de Codazzi. Las autoridades, por su parte, llevan a cabo las investigaciones pertinentes para determinar las causas que produjeron el lamentable accidente. Información de última hora en RTA Noticias. Gracias, aquí estamos en el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez de Cartagena. Hemos llegado a esta ciudad porque mañana hay un informe de sostenibilidad de Afinia y vamos a conocer precisamente de las inversiones, de los recursos que se ejecutan de cada uno de los proyectos que desarrolla esta empresa de servicios públicos en departamentos como Sucre, Bolívar, Cesar y parte del Magdalena. Pero hoy quiero aprovechar que está conmigo aquí el colega Carlos Cadena para hablar de un tema político de hoy porque ha sido presentada por fin a la comunidad de la candidata del Grupo Génico, que es el grupo que está en la Casa de Gobierno y precisamente quiero conocer la opinión de un analista político como Carlos Cadena para que nos diga su visión sobre esta candidatura. Carlos, bienvenido a RTA Noticias. Gracias, Ubaldo. Lo primero es que no hubo sorpresa. Estuvo siempre en el abanico de los posibles candidatos, de modo que no sorprendió la Casa de Gobierno y, bueno, genera expectativas por cuanto ahora hay que ver entonces las reacciones opuestas. Dijéramos que el espectro político contrario, que está muy disperso, tendrá que tomar medidas muy rápido, sentarse, concertar y adunar fuerzas para hacer los propósitos posibles. La tarea no es fácil, pero en política esa es la movida. Pero ya vimos que ya comenzaron la polémica. Katia le respondió al discurso del Viamilena. ¿Usted cómo ve esa movida? Yo creo que era de esperarse por cuanto la candidata necesariamente tenía que impactar. Ella no tenía hoy nada distinto para impactar. Sale defendiendo una causa propia, que es la suya, y lo hace en el momento en que la postulan como tal. De inmediato, respuesta Katia. Creo que de esa manera incluso van dejando de lado a una protagonista muy valiente, que vendría siendo Claudia Margarita, que con este contrapunte inicial la dejan a un lado del debate, por lo menos en la discusión política o de la opinión que generan esas dos fuerzas importantes. Él es mi colega Carlos Cadena Veleño, director de La Verdad y Punto en Radio Guatapurí. Y yo soy Ubaldo Naya Flores, informando desde Cartagena, desde el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez. Muchas gracias. Llegó el momento de hacer nuestra primera pausa de comerciales y al regresar no se pierda más información. Sí, solo hay una forma de que las cosas cambien. Y sucede cuando confiamos en nuestros instintos, perseguimos nuestros sueños, superamos fronteras, límites y miedos. Enfréntate a lo desconocido. Es hora de construir un nuevo futuro. Un día soñamos con llevar educación para todos. Hoy tenemos presencia en el 93% del país, Unión Europea y Estados Unidos. Somos Universidad UNAD, educación virtual de alta calidad. Atrévete a innovar, emprender, transformar. Atrévete a más www.unad.edu.co La siembra de los árboles es muy importante para todo el mejoramiento de nuestro ecosistema, así como para los seres vivos en general. Los árboles, ellos ayudan a capturar el CO2 y a liberar oxígeno. El proceso de siembra de árboles de la compañía Durumon se adelanta en dos vías. Una, en las áreas que fueron objeto de minería, en las cuales este año hemos sembrado alrededor de 72.000 árboles. Y otra, a través de nuestro plan de cooperación forestal en las cuencas de la provincia de San Antonio. La compañía también basta con un programa de donación de árboles para nuestros trabajadores y comunidades. El objetivo es incentivar en ellos una conciencia ecológica y así contribuir a hacer una minería con un impacto positivo en nuestra región. Los trampolines de diversión regresan a Guatapurí Plaza Comercial, con más saltos y emoción que nunca. Plazoletas de eventos, adquiere tu boleta de ingreso en el punto de atención, presentando factura de compra más 5.000 pesos en efectivo, sin presentar factura de compra 15.000 pesos en efectivo. Es obligatorio el uso de medias antideslizantes. Los trampolines están de vuelta en Guatapurí Plaza Comercial. Decidí estudiar Derecho en la Universidad de Santander UDES porque me gusta ayudar a las personas de condición vulnerable a resolver sus problemas legales. Además, en contribuir a que esas personas resuelvan sus problemas familiares. Aquí he visto iniciar sueños desde hace más de 25 años. En este lugar, la realidad es más sincera. Tengo muchos recuerdos y cómo no. Si todos los días junto a más de 700 compañeros hacemos que las despedidas sean más sanas, que los saludos se vean mejor, que los reencuentros tengan aromas y que los sueños se inicien más reales, más alegres, más bonitos y sí, más limpios. El centro cultural de la música vallenata, un símbolo de la arquitectura moderna que brindará espacios interactivos y académicos para conocer el origen, evolución e importancia del vallenato, referente de la cultura colombiana ante el mundo. Todos los hacedores de música vallenata serán beneficiados por el Centro de Cultura de la Música Vallenata. Vamos a conservar la historia de nuestro hermoso folclor. Gobierno del Cesar, lo hacemos mejor. Lo hacemos mejor. La Clínica del Cesar se complace en ofrecer sus nuevas instalaciones para medicina prepagada y planes de atención complementaria, cumpliendo todos los estándares de calidad y salubridad. Clínica del Cesar tiene todas las especialidades médicas y un recurso humano altamente calificado para que su salud esté garantizada. Clínica del Cesar S.A., líder en atención, calidad y servicio. Río Luna, proyecto inmobiliario ubicado en el norte de la ciudad, cerca de las zonas más turísticas, atractivas e icónicas de Valledupar. Comenzó la venta de la Torre 1 con áreas de hasta 140 metros cuadrados. Amplios apartamentos de tres alcobas, sala comedor, balcón estudio, cocina en ambiente abierto, alcoba y baño de servicio. Río Luna, proyecto inmobiliario. Respetado empresario, la Cámara de Comercio de Valledupar para el Valle del Río Cesar nos invita a que de manera permanente ingrese a nuestra página web institucional www.ccvalledupar.org.co para que pueda conocer y participar acerca de toda nuestra oferta de servicios y, por supuesto, todos los programas y proyectos en ejecución para que su negocio sea más capacitado, más productivo y más informado. Igualmente, le recordamos a todos nuestros comerciantes y empresarios que no cumplieron con su obligación legal contenida en el Código de Comercio Artículo 33 de renovar su matrícula mercantil, acercarse a cualquiera de nuestras instalaciones o realizar el respectivo trámite a través de nuestra página web para de esa manera evitar cualquier tipo de requerimiento o sanción por parte de la Superintendencia de Sociedades. Clínica Erasmo Clínica Especializada Clínica Erasmo Cada paciente es diferente Nuestra clínica también Debido a los enfrentamientos en la Comuna 3 entre la Policía y Jóvenes, el Gobierno Municipal anunció que tomará medidas frente a estas acciones. Debido a los recientes enfrentamientos en Nando Marí y Lorenzo Morales entre jóvenes con uniformados de Policía Nacional, desde la Alcaldía de Valledupar anunciaron que tomarán medidas de seguridad en la ciudad. El secretario de Gobierno de Valledupar, Felipe Murga, se pronunció sobre los hechos afirmando que el propósito de la Fuerza Pública es mantener el orden, pero se les ha salido de las manos a las autoridades debido a que las bandas toman la decisión de enfrentarlos. El líder de la sectorial aseguró que desde la Administración Municipal se estarán tomando las medidas contundentes para fortalecer más a las autoridades y hacer operativos con el fin de seguir implementando más requisas y poder dar control a los actos vandálicos que se están presentando en la capital del Cesar. Murgas dijo además que se vienen desarrollando actividades y campañas para poder incentivar a los jóvenes a hacer mejor, por lo que hizo un llamado a los padres de familia para que también tomen cartas en el asunto y corrijan a sus hijos, para no tener un desenlace fatal a futuro y poder vivir con tranquilidad en la ciudad. Estudio comunicación social y periodismo porque es lo que me gusta, lo que me apasiona desde pequeña y escogí la Universidad de Santander porque es una universidad prestigiosa, además que me brinda las herramientas necesarias para formarme como una buena profesional. Diferentes hechos de sangre se registraron en el departamento del Cesar este fin de semana. A continuación nuestro resumen judicial. Nueve personas muertas fue el saldo que dejó un trágico accidente de tránsito de bus de la empresa Brasilia en el kilómetro 57 a la altura del municipio de Playón Santander. El incidente ocurrió en horas de la madrugada del sábado 22 de julio. De acuerdo a la información de las autoridades, el vehículo que cubría la ruta 7619 Cúcuta-Valledupar y que transportaba 41 pasajeros, entre ellos 8 venezolanos, se habría salido de la carretera cayendo a un abismo. De acuerdo con el reporte de Medicina Legal, las identidades de las nueve personas fallecidas son Noribel Rangel Pérez, Norelvis de Jesús Monsalve Flores, Adrey José Bielma Márquez, Algenis Junior Peroso Semprún, Jordán Andrés Picón González, Ángel II Torres Suárez, Jason Francisco Aguilar Simancas y dos menores de 4 y 8 años. Miembros de la defensa civil llegaron hasta el sitio para atender el siniestro que dejó a más de 30 heridos, entre ellos los dos conductores que fueron trasladados hasta el Hospital Universitario de Santander y la clínica La Merced en Bucaramanga para recibir atención médica. Frente al suceso, la empresa Brasilia emitió un comunicado lamentando la tragedia que enluta a varias familias. La compañía manifiesta sus condolencias a los familiares de los nueve pasajeros que fallecieron en este lamentable hecho y está brindando todo el apoyo necesario a las autoridades para ayudar a esclarecer las circunstancias en las cuales se registró, dice el escrito en uno de sus apartes. Como Jesús Alberto Mayacuetov, identificado el hombre que murió luego de recibir un impacto por arma de fuego en la carretera 5 del barrio Las Brisas, ubicado en el corregimiento de La Mata, municipio de La Gloria Cesar. El hecho se presentó en horas de la noche del sábado 22 de julio. Según la información de las autoridades, el sujeto, conocido en la zona con el alias de Chungo, habría sido abordado por sujetos que le ocasionaron una herida en el toras. Pese a que el hoyo chizo fue auxiliado por sus familiares que lo trasladaron hasta el hospital del municipio de Pelaya, el personal médico confirmó su deceso. Miembros de la SIJIN realizaron la inspección al cadáver que fue trasladado hasta las instalaciones de medicina legal. Llegó el momento de trasladarnos a las comunidades para conocer sus necesidades. En esta ocasión nos trasladamos al barrio Divino Niño, Liquet Pérez, adelante. El día de hoy el equipo de RTA Noticias se trasladó hasta el barrio Divino Niño, donde la comunidad ha venido haciendo diferentes obras sociales, entre esos el espacio deportivo. Bueno, a través de una unión que se ha realizado con el equipo llamado Fuerza Vallenata, hemos venido organizando el escenario deportivo del barrio Divino Niño, el cual se encontraba en un abandono total. Y gracias al apoyo que nos ha brindado el grupo Fuerza Vallenata, hemos venido realizando labores en recuperación y adecuación del escenario deportivo. Ya que era un escenario deportivo que se encontraba en total abandono y lo hemos recuperado. Tenemos un torneo acá también deportivo de microfútbol, el cual ha sido recibido con mucha satisfacción por la comunidad. El respaldo de los equipos ha sido maravilloso y es algo que nos ha motivado y nos ha conllevado a seguir con esta actividad, la recuperación del escenario deportivo. Bueno, estas actividades se vienen desarrollando hace más de un año, hemos venido trabajando en esto, pero en esta actividad final que hemos venido realizando, tenemos dos meses de venir trabajando en la recuperación del escenario, como es la pintura de la cancha, la pintura de los arcos, la recuperación de las luminarias, la poda de los árboles, la intervención en la misma poda de los céspedes. Soy el director general del grupo llamado Fuerza Vallenata, que es un grupo, un equipo de jóvenes que nos unimos por hacer bien por la comunidad y hemos venido trabajando para ayudar a las personas que lo necesitan y a la comunidad en general para que saquen provecho de estos espacios que estaban totalmente olvidados. Estos eventos y escenarios deportivos que hemos venido recuperando los hemos hecho con recursos propios y de amigos que nos han tendido de la mano, amigos que tenemos que siempre le hemos tocado las puertas y nunca nos han dado la espalda, nunca ningún ente gubernamental como alcaldía o gobernación nos han ayudado en esto y solo manos amigas, amigos que siempre están dispuestos a ayudarnos y nos han apoyado. Hemos venido haciendo un gran trabajo en las invasiones de allá, las últimas invasiones de atrás, desde el año pasado, regalamos más de 700 regalos, hicimos una donación de una manguera para que pudieran tener agua potable y no tener que ir hasta los otros barrios a recuperar agua para llevar hasta su casa y ahora hemos venido trabajando por este barrio, por el Divino Niño, esta zona que estaba totalmente olvidada, llena de monte, de polvo, basura, hemos recuperado iluminación, le hemos dado a este sector vida prácticamente. En los últimos años el barrio Divino Niño se ha destacado como un barrio que de una u otra manera ha estado apoyado por algunas administraciones municipales, pero en estos últimos cuatro años no hemos sentido el apoyo realmente del Estado como tal. Como podemos ver este parque en los últimos meses de la mano con el Presidente de Acción Comunal, se están haciendo diferentes actividades y juegos deportivos con el fin que esto lo han convertido para consumir droga y si hacemos juegos deportivos los niños pueden salir de la droga. Este es un problema de hecho social que nos está afectando, como decía el compañero anteriormente, porque tiran la basura aquí y dura dos o tres días, entonces sale la contaminación ambiental como tal. De otra manera tenemos problemas aquí, que tenemos algunas vías del barrio Divino Niño que están abandonadas, están sin pavimentación y estos últimos cuatro años no se les ha metido la mano. También cuando llueve este parque se inunda como tal, de tal manera que afecta tanto a los habitantes del barrio Divino Niño y de aquí de la brisa de la popa y la inseguridad, que de una u otra manera no sé qué ha pasado con el señor alcalde, el señor Melo Castro que se ha quedado corto. La comunidad se siente abandonada por parte de los entes gubernamentales, por eso hacen un llamado para mejorar la calidad de vida de este sector. Para RTA Noticias, Liket Pérez. Debido al mal servicio que brinda la empresa Afinia a los habitantes del municipio de Pailitas, estos bloquearon la vía Troncal Caribe. Estamos protestando contra la empresa Afinia. Desde la madrugada del domingo 23 de julio, los habitantes del municipio de Pailitas bloquearon la vía nacional con el fin de protestar por el mal servicio que presta la empresa Afinia. La manifestación fue una respuesta a las constantes intermitencias en el fluido eléctrico que han ocasionado daños en varios electrodomésticos de la comunidad. Los representantes de la manifestación se reunieron en horas de la tarde con delegados de la alcaldía de Pailitas y de Afinia para llegar a un acuerdo. Sin embargo, a través de un comunicado de prensa, Afinia informó que será instalado un banco de reguladores en Pailitas en el transcurso de esta semana, con el fin de optimizar los niveles de energía. Es de señalar que las quejas no solo vienen de Pailitas, sino también de otros municipios del Cesar, como Curumaní y Tamalameque, que han expresado su inconformismo por los bajones de energía que se han presentado en las últimas semanas y le exigen a Afinia que responda por un servicio óptimo. Pero para conocer más detalles de esta situación, hacemos conexión regional con Vladimir Mier. Muchas gracias a todos los televidentes de RTA Noticias. Ayer esta vía estuvo bloqueada por más de seis horas. Esta carretera que comunica al interior del país con la costa, a la altura del municipio de Pailita, la comunidad salió a protestar en contra de la empresa Afinia por el mal servicio que viene prestando hace años. Pues RTA Noticias es un recorrido del municipio de Pelaya hasta el municipio de Curumaní, donde se pudo observar mulas, tractocamiones atravesados haciendo obstáculos para no dejar transitar ningún vehículo por esta vía. Pues según lo que dijo el alcalde Carlos Javier Toro, pues se reunieron vía virtual con la gerencia de Afinia para ver si se le puede dar solución a este problema de tantos años. El día sábado, en horas de la noche, en el corregimiento de La Mata, jurisdicción de la orilla fue asesinado Jesús Amaya, quien al parecer estaría involucrado en unos hurtos que se están realizando desde el corregimiento de La Mata hasta la ciudad de Aguachica, pues había sido publicado a través de redes sociales como presunto miembro de una banda delincuencial que delinque en esta zona sur del departamento del Cesar. Para RTA Noticias, desde el sur del Cesar, les informó Vladimir Mier. Y hablando sobre tema de seguridad, a esta hora hacemos contacto con el teniente coronel Wilson Álvarez Sánchez, comandante encargado de la policía en el Cesar. Buenas noches, coronel. Buenas noches, Dios y patria. Soy el teniente coronel Alpercencio Wilson, comandante encargado del departamento del Cesar. Agradezco a Charí por hacer esta invitación el día de hoy para hablar sobre policía. Comandante, pero cuéntale a los televidentes, ¿cuáles son las estrategias que se adelantan desde la Policía Nacional para contrarrestar los hechos de inseguridad en la ciudad de Valledupar y en el departamento? Charí, es muy importante tener en cuenta que la policía se está dinamizando y cada vez generando estrategias más propensas a combatir a la delincuencia de una manera más frontal. Tenemos que tener en cuenta que actualmente en el país y en el Cesar se están presentando un fenómeno donde los jóvenes e infantes están generando unas olas de inseguridades, haciendo turbas y aprovechando la oportunidad con cualquier ciudadano en la calle para despojarlo de sus bienes. Esta estrategia va basada en incorporar a los policías en la ciudadanía en trajes de civil para tener una perspectiva más directa sobre los fenómenos que nos están afectando y las oleadas de inseguridad que está presentando el departamento del Cesar y en especial Valledupar. Comandante, cuéntenos sobre el hecho que se registró en el barrio Dangón que dejó a un presunto delincuente muerto y a varias personas heridas. Estamos haciendo un seguimiento no solamente en compañía de las especialidades que conforman la Policía Nacional y el Departamento del Cesar, sino también una intervención con Policía Judicial, Inteligencia, pero también con la Policía de Prevención de Infancia y Adolescencia para hacer un acercamiento a esta juventud que hoy en día está siendo utilizada para rentas criminales y que en el día de ayer en la madrugada se manifestaron mediante el ataque a dos funcionarios de la Policía Nacional que precisamente se encontraban de civil a tratar de despojarlos y en un intercambio de disparos se logra la captura de tres personas, entre ellas dos aprehensiones a menores de edad, una captura a un mayor de edad y un abatido, quienes se enfrentaron a la Policía Nacional en un tiroteo que resultan estos malhechores tratando de hacer una afectación a la comunidad. Comandante, tras el anuncio del Gobierno Municipal de tomar medidas de seguridad en la ciudad de Valledupar tras los enfrentamientos entre jóvenes y la Policía, ¿qué está adelantando o qué estrategia está implementando la Policía? Hacemos intervención también con la Administración Municipal y Departamental, con los dos señores secretarios, el doctor Eduardo Esquivel, secretario de Gobierno Departamental, y el doctor Felipe Murgas, secretario de Gobierno Municipal. Fuimos directamente allá a la comunidad para, de línea directa con ellos, mirar cuáles son los fenómenos que consideran ellos en campo que están afectando a la comunidad. Uno de los factores que más está afectando son las fronteras invisibles, que estos jóvenes están tomando como retaliaciones y también como una forma de desafiarse. Estamos tratando de hoy entrar en comunicación con estas familias, con estos padres de familia, para también darles a conocer la importancia de hacer un seguimiento a sus hijos, pero también enseñándoles a la comunidad, tanto de padres como de jóvenes, a vivir en paz y en convivencia. Estuvimos el día domingo, el día de hoy, ya hay una intervención directa de la Policía Nacional con unos apoyos por parte de la Secretaría de, tanto Departamental como Municipal, para que estos jóvenes se vean respaldados, pero también orientar a estos padres de familia la importancia de hacerle seguimiento a los actuales de estos jóvenes. Teniente Coronel Wilson Álvarez, recibimos una denuncia sobre un posible maltrato animal en la margen derecha del río Guatapurí. Hay una persona capturada en este caso, pero háblenos más, bríndenos detalles de este hecho que sucedió aquí en Valledupar. Sí, es del sector de Pescadito, correspondiente al cuadrante 5. Se da captura al señor Octavio Orozco. Esta persona, por un acto de intolerancia y manifestó en su momento también por un momento de rabia, agrede a una mascota de su vecina con arma blanca, tipo machete, generando unas lesiones y pues automáticamente la policía captura a esta persona, dejando a la disposición, pendiente a establecer por autoridad competente su estación correspondiente. Comandante, por último, háblenos de las recientes capturas que se han registrado en el departamento del Cesar. Bueno, tenemos que tener en cuenta que este fin de semana se han generado unas actividades de capturas bien significativas a nivel del departamento, 27 capturas de las cuales solo para Valledupar corresponden 11. También tuvimos más de 2.600 llamadas al 1-2-3, atendiendo casos de policía y más de 156 comparendos. Hay que tener en cuenta que la mayor de estas capturas se generaron por riña, generando su accionar por intolerancia. Invitamos a la ciudadanía a generar más convivencia, más actividades de diálogo y que no nos permitan de pronto entrar en una resolución de conflictos a partir de los hechos, de actos violentos que lo único que nos están generando es decesos, lesiones y personas capturadas y familias desgregadas por este tipo de actuar. Este era el Teniente Coronel Wilson Álvarez, comandante encargado de la policía en el departamento del Cesar, que nos acompañó en este en vivo. Buenas noches, Coronel. Gracias a ustedes. Más informaciones en RTA Noticias. Los habitantes de la vereda Puente Canoa, Jurisdición del Paso, zona minera del Cesar, denunciaron las condiciones en que se encuentra el río Cesar y que ocasionó masiva mortandad de peces. De acuerdo con Luz María Franco, líder de la comunidad, el agua del afluente se encuentra con un color rojizo y con bastante viscosidad. El agua sigue aclareado un poquitico, pero sigue rojiza. Ya la mortandad de peces, ya esos pescados muertos se han evacuado bastante. El río siempre lleva su corriente y los ha evacuado ya. Franco afirmó que debido a la contaminación en el río Cesar, se han perdido gran cantidad de especies como la raya, mayupa, barbudo, comelón, bocachico, entre otras. Es de mencionar que lo ocurrido ya fue expuesto a la Corporación Autónoma Regional del Cesar, Corpo Cesar, para que tome acciones de forma urgente. Hasta el momento esperamos las reacciones de las autoridades competentes. Llámese Corpo Cesar, llámese el Ministerio del Medio Ambiente, para que se pronuncien. Al respecto, Jorge Luis Fernández, director de Corpo Cesar, afirmó que funcionarios de la entidad tomaron muestras del agua de este sector para determinar las causas de esta tragedia ecológica que afecta a 150 pescadores de esta población. Y a continuación nuestra segunda pausa de comerciales y al regresar no se pierdan las noticias deportivas en RTA Sport. Sí, solo hay una forma de que las cosas cambien. Y sucede cuando confiamos en nuestros instintos, perseguimos nuestros sueños, superamos fronteras, límites y miedos. Enfréntate lo desconocido, es hora de construir un nuevo futuro. Un día soñamos con llevar educación para todos. Hoy tenemos presencia en el 93% del país, Unión Europea y Estados Unidos. Somos Universidad UNAD, educación virtual de alta calidad. Atrévete a innovar, emprender, transformar. Atrévete a más www.unad.edu.co En Trumon tenemos un firme compromiso con el país, con las comunidades, con el medio ambiente y con nuestros empleados. Porque el futuro de Colombia lo tenemos muy presente. ¡Suscríbete al canal! Visita La Paz, a solo 10 minutos de Valledupar. Prueba las deliciosas almojábanas y conoce la tierra de los hermanos López y Jorge Oñate. Alcaldía de La Paz, somos todos. Martín Zuleta Mieles, alcalde. El Instituto Cardiovascular del Cesar nació en el corazón de Valledupar para salvar vidas en la región. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar. Juntos por el corazón del Valle. Oftalmo Piñérez es una clínica especializada en oftalmología, apoyada con un talento humano con alto conocimiento y avanzada tecnología. Ofrece la gran promoción durante todo el mes de julio a todos los estudiantes entre 5 y 17 años, descuentos en consultas de oftalmología y optometría, antes 200 mil, ahora 100 mil. Reserva tu cita al Call Center 605-589-4044. Oftalmo Piñérez, clínica oftalmológica, retina y vitrio. Nuestros anales de atención ahora más cerca de ti. Están al alcance de tu mano para resolver cualquier duda sobre nuestro servicio. Gases del Caribe, estamos contigo. Alcaldía de Valledupar. Siempre adelante Decidí estudiar Medicina en la Universidad de Santander porque es un claustro universitario que se encarga de formar profesionales, médicos con un enfoque investigativo, crítico y humanístico. Somos un. Señor Jaime, ¿qué me recomienda para la calidad del cabello, para las uñas, denines, para la piel? Bueno, querida amiga, aquí en la tienda de naturalistas donde Jaime tenemos este producto que es colágeno hidrolizado, con 10 mil miligramos de colágeno hidrolizado por porción. Le sirve para uñas, piel y cabello, pero también le ayuda en las articulaciones y los huesos. Es un producto completamente natural. Se toma una porción diaria de colágeno hidrolizado y usted rejuvenece y queda más bella de lo que está. Aducesar trabaja diariamente por el fortalecimiento de la educación pública, preparando a las nuevas generaciones de cesarenses. Gracias a nuestros docentes. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Aprovecha los días verdes de Supermercados Mi Futuro y Don Campo. Son más de 78 referencias de frutas y verduras con el 20% de descuento. Guineo, plátano, papa, cebolla, tomate, zanahoria, chuca y muchos productos más con el 20% de descuento. Días verdes en Supermercados Mi Futuro y Don Campo. Frutas y verduras frescas y saludables. ¿Cansado de no tener en qué transportarse? A Supergiro Cesar llega el promocional Gira y Gana. Con solo enviar giros nacionales, podrás ganarte una de las tres espectaculares motos NIO NX 110 TBS. Depositando las tirillas en los buzones que encontrarás en los puntos de Supergiros. Fálido desde el 20 de mayo al 31 de julio de 2023. Aplican términos y condiciones. Sistema Cardenal presenta Las emisoras del Sistema Cardenal en las bandas AM y FM. Ubicadas en cada una de las capitales y ciudades intermedias de los departamentos de nuestra costa. Con nuestras frecuencias, cubrimos la ruta sentimental de los compositores de la música vallenata. Nuestra señal la pueden recibir los oyentes en cualquier lugar del mundo para las aplicaciones de Tunein Radio y Radio Garden. Sistema Cardenal Llega el momento de dar paso a nuestra sección deportiva con Eduardo Retamoso en RTA Sport. Buenas noches, Eduardo. Hola, Charit. ¿Qué tal? Un saludo muy cordial. Muy buenas noches a usted y a todos nuestros televidentes. Es un placer comenzar la semana informativa a través de RTA Noticias. Y bienvenidos todos a RTA Sports. Comenzamos hablando de la Selección Colombia Femenina de Fútbol. En contados minutos iniciará su debut en este Mundial. La Selección Colombia hará su debut en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda en un duelo ante Corea del Sur. Que se disputará en Sydney Football Stadium a partir de las 9 de la noche. Eso será en contados minutos. Sin embargo, la Federación Colombiana de Fútbol no tramitó a tiempo la expulsión que sufrió Nelson Abadía, actual técnico de la selección. Esto la sufrió pues en la Copa América. Lo que significa que para los dos primeros partidos del Mundial, el entrenador de 67 años no podrá dirigir a la tricolor. El encargado de dirigir en el partido de hoy durante este juego será el asistente técnico, Ángelo Marcigila. Él será el tercer entrenador que dirigirá una selección femenina en una Copa del Mundo. Luego de que Ricardo Rosso en 2011 lo hiciera, además de Felipe Taborda en el 2015. Colombia tuvo su último entrenamiento donde realizó trabajo preventivo, estímulos de velocidad, de reacción, ejercicios de fútbol, tenis. También para entrar en calor para este compromiso, este duelo que se estará disputando hoy ante Corea del Sur. Donde tenemos todos las esperanzas en el combinado patrio. La gran figura de la selección Colombia, Linda Caicedo, la jugadora del Real Madrid femenino. Hablemos ahora de un jugador vallenato que está en la selección Colombia de rugby. Ha ganado medalla de plata en los juegos que se desarrollaron en la ciudad de Santa Marta de Mar y Playa 2023. El deportista vallenato Andrés Telles sigue cosechando logros con la selección Colombia de rugby. En esta ocasión el jugador se colgó la precia de plata con la tricolor en los Juegos Suramericanos de Mar y Playa Santa Marta 2023. En este certamen la selección masculina tuvo un recorrido destacado. Llegó con opción de oro hasta el final. No obstante, en el duelo final ante Chile, el equipo colombiano se vio superado por un marcador de 4x3, lo que les otorgó la medalla de plata. En este deporte participaron las selecciones de Argentina, Chile, Venezuela y Colombia. Andrés suma de este modo una nueva conquista con el elenco nacional, con el que ya ha ganado medalla de plata en los Juegos Bolivarianos, oro en los Centroamericanos y del Caribe y ahora el metal de plata en las justas deportivas de Mar y Playa. Durante este domingo en la ciudad de Valledupar, en el Auditorio Paisaje de Sol, se ha cumplido el Open Nacional de Fisiculturismo. Los ganadores a continuación. El primer Open Nacional de Fisiculturismo y Fitness, realizado el domingo 23 de julio en la ciudad de Valledupar, premió a sus ganadores y entregó 5 cupos al evento Qualifier, que se cumplirá en la ciudad de Cartagena los días 19 y 20 de agosto. Más de 400 personas asistieron como espectadores al evento que se desarrolló en el Auditorio Paisaje de Sol. El campeón absoluto fue el guajiro Luis Pinedo, quien se impuso en las categorías Culturismo y Clasificid. En Memphisid, César Loaiza del Departamento de Antioquia fue el vencedor tras mostrar todas sus cualidades en la tarima. Rosa Herrera del Departamento del César superó a sus rivales en la categoría Bikini, mientras que Drainis Arrieta, también del César, se consagró en la categoría Wellness. El grupo en pro del deporte de la IFBB fue el encargado de apoyar el evento con el juzgamiento y con 9 cupos al certamen que se desarrollará en la capital del Departamento de Bolívar en los próximos días. Los otros 5 cupos los recibieron por su desempeño en la competencia los deportistas María Acuña, John Cuesta, Carlos Borrego, Eduardo de la Hoz y Ariel Álvarez. Este evento fue respaldado por el Instituto Municipal de Deporte y Recreación Inder Valledupar. Hablemos ahora de capacitaciones porque en el municipio de Cobasi se estará desarrollando una importante de deportes. El índice de Cobasi es liderado por el exjugador de la Selección Colombia de Once Caldas y también de la Equidad, Javier Araujo. El exfutbolista cesarense Javier Araujo sigue trabajando para el fomento del deporte en Cobasi, su tierra natal. El exvolante de Once Caldas, Equidad y la Selección Colombia se desempeña como director de deportes en la Administración Municipal, donde viene liderando diferentes proyectos para el beneficio de esa población. Es así como desde este martes 25 de julio se llevará a cabo una capacitación en fútbol, entrenamiento deportivo, softball, atletismo, baloncesto y voleibol. Todo esto a cargo de profesionales, experimentados entre ellos Julián Anchico, quien es el gerente de Independiente Santa Fe, además de Freddy Álvarez, Janet Arias, Enrique Bugallo, Jamir Iriarte, William Cuervo y Edwin Castro. Tendremos capacitaciones del 24 al 28 de julio con personas profesionales en el tema que vienen a dictarnos esta capacitación. Te esperamos, no te lo pierdas. Vienen personas que han estado en el fútbol profesional colombiano, que han sido entrenadores de selecciones de baloncesto, de selecciones de softball, de béisbol. Entonces creo que es una partida interesante donde podemos aprender y conocer algo más sobre el tema del deporte. Te esperamos. Las charlas, que son totalmente gratis y abiertas al público, se estarán desarrollando en la Villa Olímpica de ese municipio desde las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche desde el 25 y hasta el próximo 28 de julio. Charit, de esta manera llegamos al final de las informaciones deportivas aquí, en RTA Sports. Usted continúe con más noticias. La Fundación del Festival de la Leyenda Vallenata abrió convocatoria para la realización de la fiche promocional del Festival Vallenata 2024. Por medio de un comunicado, el presidente de la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata, Rodolfo Molina, informó que las convocatorias para elegir el afiche promocional del Festival Vallenato 2024, en homenaje a la voz tenor Iván Villazón, ya se encuentran abiertas desde el 24 de julio hasta el 31 de agosto del 2023. Este concurso tiene como objetivo destacar la vida del artista, quien también ha sido partícipe en los diferentes festivales y ha defendido el folclor vallenato en su larga trayectoria musical. Las propuestas del afiche promocional serán recibidas en las oficinas de la Fundación de la Leyenda Vallenata. Con esta convocatoria se da inicio a la organización del próximo Festival Vallenato. El homenajeado Iván Villazón, según el comunicado, afirmó que está listo para unirse a las actividades de la promoción de la fiesta de acordeones más grande del mundo. El cantante vallenato Oscar Gamarra no se presentó en un concierto y la comunidad de Aracataca Magdalena, en rechazo, se llevó las sillas. El artista vallenato Oscar Gamarra faltó a uno de sus conciertos durante este fin de semana en las fiestas patronales de Aracataca Magdalena, donde los espectadores se llevaron toda la silletería del lugar. Los hechos se dieron la madrugada del domingo 23 de junio. Según informaciones, el cantante no cumplió con su presentación debido a la mala organización del evento y se molestó con el cambio de horario que le habían hecho a última hora. Por otra parte, según el artista, sí estuvo en el lugar y no le habían cumplido con el saldo del contrato. Esta fiesta, que se dio desde el sábado 22 hasta la madrugada del domingo, estuvo acompañado de los artistas Farid Ortiz, Jorge Antonio Oñate, Yader, Cofe el Cafetero, Michelle Torres, José Bernier y Oscar Gamarra, quien debía presentarse a las 5 de la mañana. Tras implementar el pase del Nokia, la artista Ana del Castillo presentó su nuevo pase de Barbie. La artista vallenata Ana del Castillo, quien en su carrera musical se ha caracterizado por ser espontánea, con sus diferentes pases en tarima. En esta oportunidad, se trata del pase de la Barbie, la bomba sexy dio a conocer esta nueva coreografía, después de lanzada la nueva película, el cual implementa ahora en todos sus conciertos. Los pases de la artista no tardan en hacerse viral y que todos sus seguidores le sigan el paso. Los diferentes videos que circulan en las redes sociales, donde la cantante hace un movimiento muy particular de la muñeca, por tal motivo no dejan de ser imitados y subir de producciones cada día. Recordemos que la artista ya es creadora de varios pases, como el pase del Nokia, el de la Luna y ahora sale a relucir con el pase de la Barbie. Y hablando de Barbie, esta película sigue llenando las taquillas en las salas de cines del país. Barbie es un boom del momento, una película que venía teniendo una gran campaña antes de sus estrenos y teniendo a los internautas con unas altas expectativas. La película cumplió con su propósito y rompió las taquillas de las salas de cine. En su primer fin de semana, la película recaudó 155 millones de dólares en Norteamérica, superando los números de Super Mario Bros. y las cintas de Marvel del 2023. En Colombia se presentó un récord de asistencia con 455.737 espectadores en su primer día de proyección. Esta película ha sido aplaudida, pero también ha subido las críticas en las diferentes redes sociales. Aún se espera que en las siguientes semanas se siga viendo la aclamada producción de Margot Rubin y dirigida por Greta Gerwig. Se anunciaron cambios para la plataforma de Twitter. Así lo confirmó su dueño, Elon Musk. El nuevo dueño de la red social de Twitter, Elon Musk, quiere cambiar el nombre y la imagen después de 17 años debido a la caída que ha tenido la red social, por lo cual despidió aproximadamente tres cuartapartes de sus empleados para no caer en bancarrota. Elon Musk hizo saber que plantea que la imagen de Twitter sea cambiada este domingo 23 de julio, marcando lo que sería el nuevo gran cambio desde que compró la plataforma de redes sociales por 44 millones de dólares el año pasado. Por otro lado, una de las ejecutivas de esta plataforma dijo por medio de sus redes sociales «Es algo excepcionalmente raro en la vida o en los negocios que tenga una segunda oportunidad de causar otra gran impresión». Twitter causó una gran impresión y cambió la forma en que nos comunicamos. Ahora, X irá más allá, transformando la plaza del pueblo global. El propietario de la red social hizo saber por medio de su cuenta que pronto la plataforma tendría un nuevo cambio. Ya no será el ave azul, ahora será una X la que la distinga. FAVOR DE D MOS Fortunately, aplyando la plaza de China certainly no será el ave azul, Subsp� Aparos Desde 발 As님이 » As